Levanta la mano el brasileño, pone el centro al punto de penalti, el remate, gol! ¿De quién? Pues del de casi siempre, del goleador, del killer, de Levan, Van, 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 Vandoski! ¡Gol! ¡Del Barça! En Mendizorroza, a los 7 de juego, el centro lateral de Rafinha, buscando la estrategia, la pizarra, el juego aéreo, el remate de cabeza. El balón sobrevuela el área, cae a plomo en la frontal de la pequeña, y ahí donde se espera que ejerza el 9, que aparezca el killer, que aparezca el goleador. Lo hace fiel a su cita con el gol, Robert Lewandoski para de cabeza, empujarla lejos del alcance de Sivera, y poner por delante en Mendizorroza, al que sigue siendo líder en solitario de primera. Marca el Barça, nada más arrancar a los 7 de partido, centro capital Rafinha, remata Levan, Van, 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 Vandoski, para poner el deportivo a la vez cero. Barça 1. ¡Ponse el primero! ¡Gol! ¡Gol! Rafinha se la regala de Van, Vandoski, gol, 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 gol en el Deportivo a la vez buscando arriba acción de remate, el balón despejado por Valde, le cae llovido a Pedri que lo pincha de maravilla le cae a Rafinha que lo convierte en arte con un autopase brutal para dejar en evidencia a su marcador inicia veloz, veloz, veloz la carrera 50 metros hasta entrar en la Real Real y ahí otea en el horizonte, en el punto de penalti al insaciable Levan, Bam, 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 Bam Dosky, le regala el balón segunda asistencia del brasileño segundo gol del polaco para poner tierra de por medio y evidenciar la nueva página que tiene el libreto del Barça aprovechando como nadie los espacios, con una contra veloz y letal para poner en el 22 de la primera, ante un embudecido Mendizorroza, el Jalabés 0, Barça 2. Golazo Ponce Menudo golazo. Se la deja Lewandowski para el hat-trick, remata gol, 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 gol la frontal, intuye el desmarque del 9, hay que ver como está el polaco, que manera de ofrecerse que manera de encarar, que manera de buscar, que manera de marcar para cruzar con un remate mordido pero suficiente para superar la posición de Sivera y alojar de nuevo el alón en el fondo de la red el Borja se afona, se abona, se abona al Levan, Bam, 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 Bandoski Pichichi Killer destacado de esta liga hat-trick en 31 minutos en Mendizorroza hay que ver como está el polaco que pone el alabécero Barça, Lewandowski, hat-trick 3 el pase, un gol